Ahora hablamos, si les parece, de nuestra salud, nuestra salud visual en este caso, y es que se ha desarrollado en Valladolid, en concreto en el Centro Cultural Miguel de Libes, una jornada muy interesante, el Congreso del IOR, del Instituto Octalmológico Recoletas, y para que nos den más detalles de cómo se ha desarrollado y también en qué ha estado centrado esa jornada, ¿qué les parece? Y saludamos al doctor David Galarreta, que es el director médico del Instituto Octalmológico del Grupo Recoletas. Doctor Galarreta, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero de todo, ¿en qué ha estado centrado esa jornada, como decimos, ese Congreso, y cómo la calificaría, doctor? Bueno, pues el Congreso llevaba por título nuevas opciones, nuevas visiones, que muestra un poco claro lo que es la intención del mismo, ¿no? La idea era un poco repasar y actualizar las nuevas opciones que hay de tratamientos en lo que son las enfermedades más frecuentes de la superficie ocular y de la cirugía de la catarata, ¿no? Pues ha venido un panel de expertos realmente increíble, de un gran prestigio a nivel nacional, que fueron los encargados de explicar, pues, todos estos tratamientos que pretendemos, digamos, que traer a las consultas que hacemos del día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo la jornada en sí la calificaría como muy buena, como excelente, porque, vamos, así incluso nos lo dijeron también todos los asistentes que nos lo transmitieron un poco al acabar la jornada e incluso la gente te decía que había valido mucho la pena y que contásemos sin duda con ellos para unas nuevas ediciones. Doctor, ¿y cuál cree que ha sido la clave del éxito? Porque la verdad es que ahora cada vez hay, bueno, pues se está llenando, ¿no? Las actividades, los congresos, las jornadas, ¿por qué cree que han conseguido ese éxito? Y también si van a continuar realizándolo de forma regular, como incluso le han solicitado algunos de sus ponentes, algunos de los participantes. Bueno, el trabajo empieza, evidentemente, muchos meses atrás, ¿no? O sea, lo importante es una correcta selección de los temas que tienen que ser interesantes para que la gente se sienta atraída a venir, ¿no? Al igualmente, seleccionar también de manera, pues digamos que clara, los ponentes, ¿no? Que son claves, porque yo creo que en esta ocasión ha sido completamente acertada. Pero sin duda en un congreso no es lo único, ¿no? Yo creo que también cosas tan importantes como lo que es la logística, para al final que el resultado sea bueno, son imprescindibles. En este caso realmente ha sido espectacular, ¿no? El formato, además, también yo creo que ha sido bueno, en donde, digamos que la discusión de todos y cada uno de los ponentes adquiría mucho peso en frente a lo típico, ¿no? De cuando la gente te da una charla magistral, buscábamos un poco que estos referentes para nosotros, pues digamos que nos contasen su quehacer diario y cómo poder llevarlo a nuestras consultas, ¿no? ¿Cuál es? Perdón, Fano, que si lo vamos a seguir haciendo, sin duda, sin duda. O sea, esa es nuestra idea, ¿no? El IOR solo tiene cuatro años, pero uno de los compromisos fue, desde el principio, apostar por lo que es la formación continuada. Creemos que es imprescindible para mejorar la calidad asistencial y, desde luego, incluso, pues que hemos tenido la pandemia por el medio, pero aún así, pues la segunda edición tuvo que ser online. Pues sin duda, el año que viene habrá una nueva edición y con la intención clara de mejorar el grado de satisfacción de todos los asistentes. Le iba a preguntar, ¿cuáles han sido las principales conclusiones, doctor, alcanzadas allí o que se han puesto sobre la mesa? Bueno, el Congreso yo creo que ha actualizado lo que son los tratamientos de las patologías de la superficicular, algo tan común o tan frecuente como es, por ejemplo, el ojo seco, de las últimas novedades, también de cosas realmente novedosas como es la medicina regenerativa y los trasplantes de córnea y, además, pues un poco de actualizarnos en lo que es la cirugía más frecuente de la oftalmología, que es la cirugía de la catarata, para que, al fin y al cabo, los pacientes que atendemos todos los días se vean beneficiados y, como quien dice yo, también un poco les echo el guante a los pacientes, animarles a que no descuiden sus ojos, a que se revisen de manera regular para prevenir, digamos, y tratar, si fuese preciso, de manera precoz a todos estos pacientes para conseguir lo que es la mejor salud ocular posible para todos ellos. Por último, para concluir, recordemos que estamos hablando con el director médico del Instituto Estalmológico del Grupo Recoletas, con el doctor Galarreta, hablando de ese congreso y, al hilo de lo que has dicho, ¿no?, de la formación, de seguir apostando por todo ello, se me viene algo a la cabeza y saber cómo estamos en Valladolid, en la materia. ¿Es nuestra comunidad, y en concreto Valladolid, una referencia en la oftalmología? ¿Cómo estamos situados, doctor? Yo creo que, sin duda, somos referencia a nivel nacional y diría que también a nivel internacional, ¿no? O sea, Valladolid siempre ha sido un poco la punta de lanza y no es de ahora, sino que es un trabajo continuado de hace mucho tiempo y las nuevas generaciones pues vienen apretando y mejorando toda esta situación y creo que, sin duda, nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra oftalmología y yo creo que los pacientes no tienen necesidad de buscar nada fuera de la comunidad ni fuera de Valladolid porque yo creo que sus ojos están perfectamente cuidados y atendidos por nuestros profesionales. Gracias al director médico del Instituto Estalmológico del Grupo Recoletas, gracias al doctor David Galarreta por acompañarnos aquí en la sintonía de Onda Cero. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.